¿Cómo están amigos de Espelas y Cabellos? Pues bueno, lo que viene siendo este 22 de Julio si viene esa gran, gran cabalgata del 406 aniversario de Tula, Tamaulipas donde por ahí se está solicitando a los cabalgantes a las 8 de la mañana en el ejido Rancho Nuevo del Norte a eso de las 9 de la mañana por ahí se ofrecerá un rico almuerzo a las 10.30 de la mañana por ahí ahora sí que será la bendición de la cabalgata y el inicio de esta gran cabalgata a las 2 de la tarde por ahí será la inauguración del Arco del Norte donde por ahí será la bendición y el corte de listón a eso de las 3 de la tarde por ahí será al arribo al domo de Tula donde por ahí se dará la comida y posteriormente será la rifa a los cabalgantes donde por ahí se vienen buenos, buenos premios, oiga donde por ahí se estarán rifando 12 becerros, 15 monturas también por ahí habrá chaparreras, chavindas, polainas, frenos y bueno, un montón de regalos para todos los cabalgantes pues recuerden, cordialmente invitados ahora sí que al 406 aniversario de Tula Tamaulipas con esta gran cabalgata que se viene con muchos regalos para que no se la pierda